... Bienvenidos a Informe Parlamentario. Como es objetivo primordial, nosotros intentamos acercarle no solamente el trabajo parlamentario, el trabajo que hacen los legisladores, cómo hacen política los referentes de los distintos bloques, sino también que usted pueda conocer cuál es el camino que lleva un proyecto dentro de la legislatura para convertirse o no en ley. Repasemos, primero, tanto el Ejecutivo como los diputados pueden presentar un proyecto. Ese proyecto está en la sesión, en la sesión se aprueba su pase a comisión, porque es ahí donde se trabaja, en las distintas comisiones, en los grupos reducidos de los diputados elegidos para temas específicos. Luego, se genera un dictamen de mayoría, puede ser otro dictamen de minoría, y ese dictamen es el que vuelve con su aprobación a la siguiente sesión para poder ser, ahí sí, aprobado por el total de los diputados presentes, dependiendo de qué tipo de proyecto sea. Algunos solicitan una mayoría simple y otros una mayoría específica. ¿A qué viene esta introducción? Al tema primordial que nos va a llevar hoy el informe parlamentario, el endeudamiento, la solicitud que hicieron los municipios de dinero al Ejecutivo Provincial, y como todos sabemos, la situación económica, no solamente de Chubut, sino del país, es muy complicada, se debió hacer una emisión de remanente de letras para un endeudamiento de 32 millones de dólares. Ese dinero va a servir tanto para la provincia como para los municipios. Bueno, este proyecto ingresó, se trató en comisión, pero en la última sesión de la legislatura fue muy complicado el debate y hubo mucho de cintura política dentro de la comisión para que puedan salir dos dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría. ¿Qué fue lo que sucedió? El dictamen de mayoría presentado por el diputado Conde pedía que el proyecto de endeudamiento se quede en la comisión para seguir trabajando. Una contradicción porque fue el mismo Conde quien había ya adelantado que no iba a apoyar el proyecto. Y el otro proyecto, el de la minoría que finalmente fue aprobado, indicaba el endeudamiento positivo para la provincia y que de esta manera los municipios puedan hacer frente a sus situaciones complicadas en cuanto a lo económico. Repasemos también que los intendentes indicaban que fue muy difícil este julio, fue muy difícil en cuanto a lo económico para el pago de sueldos y aguinaldo, y tuvieron que hacer uso de otros recursos económicos para poder cubrir estos pagos a los distintos trabajadores municipales. Debate fuerte, interesante, lo invitamos a que nos acompañe. En principio vamos a escuchar la postura del presidente del bloque de Chubut Somos Todos, Jerónimo García. Bienvenidos a Informe Parlamentario. Hoy a las 11 de la mañana se constituyó la Comisión de Hacienda, había 5 diputados presentes, no obstante eso se la dilató, es profeso, hasta llegar a cualquier hora como es ahora. La técnica y la táctica, eso es y absolutamente deformante, de dejar las cosas en comisión es para que no lleguen al recinto. La ciudadanía de Chubut tiene que saber quiénes son los diputados que atentan contra el Poder Ejecutivo, que introducen palos en la rueda para que no pueda tener los instrumentos necesarios para llevar adelante el gobierno. Los intendentes y los jefes comunales tienen que saber el nombre de aquellos que escudándose en cuestiones reglamentaristas, porque no son reglamentarias, el artículo 64 define que es un dictamen unánime, el que tiene todos los votos, mayoría, que tiene la mayoría pero que no es unánime, minoría, que tiene la minoría pero que no es mayoría, eso dice el artículo 64. Pero es una chiquilinada venir a plantear ese tipo de cosas. Si están los votos para sancionar, como pretende el Poder Ejecutivo, una herramienta por los motivos que ya están absolutamente claros, que hay antecedentes de esto. Hay normas, por ejemplo, cuando fue el efecto Caipiriña, allá por el 98, creo que la ley 4.456, antes la 4.400, el artículo correspondiente, creo que es el 76, la ley de administración financiera, la ley Dufour, como se conoce. O sea, hay normas sancionadas con respecto a esto. No es para pago de salario, los salarios se pagaron y el aguinaldo también. Pero es mejor dejarlo las catacumbas ahí abajo, cosa que el pueblo de la provincia no sepa. Si hay un poder donde la legitimidad está más garantida de que está la representación popular, es en este poder, en el legislativo. Tal vez se pueda vulnerar, pero de todo lo que se vulnera de la representatividad popular, este poder es el que lo tiene más garantido. Si no, díganme, ¿quién más? Entonces, que se vote acá, a cara descubierta, quiénes son los que están en contra de lo que necesitan los intendentes, quiénes son los que están en contra de los jefes comunales, acá poniendo la cara, porque todo lo que dijo el diputado propinante, está tan preocupado si él no lo iba a votar. ¿Cuál era el problema? Entonces, es poner palo en la rueda, es tratar de que el gobierno no tenga las herramientas necesarias. Yo creo que no hace falta decir que detrás de un gobierno hay una provincia, y en la provincia hay 500.000 habitantes. Si no hay traspujas, que son ridículas. ¿Cuál es la cordura? ¿Cuál es el criterio de cordura? Tal vez sea patrimonio de algunos, no de todos. ¿Y de quiénes? De aquellos que se la arrogan. Bueno, todo eso sería materia discutible. Lo único que no es materia discutible, señor Presidente, es que acá, en esta asamblea que es soberana, triunfa la posición que tiene la mayor cantidad de votos. Eso es inapelable. Los que quieren esconderla en la catacumba, es porque dudan de la cantidad de votos necesarios. Pero esto no es a favor de un gobierno. Esto es lo que necesitan, los instrumentos que necesitan los intendentes, los jefes comunales, y todos los que están sabiendo. El diputado Adrián López, quien es el vicepresidente primero de la legislatura integrante del bloque Chubut Somos Todos, en la sesión dejó bien en claro los puntos y estas diferencias sobre los diferentes dictamen que aparecieron en la Comisión de Hacienda para el tratamiento del endeudamiento. Así lo dijo en la sesión. Lo que se está propiciando es la reasignación de las partidas de un endeudamiento contraído en la gestión anterior, en el 2014. No es un nuevo endeudamiento. Eso por un lado. Y por otra parte, por otro lado, creo que hay, en más o en menos, en la mayoría de los diputados, una visión cabal de la situación financiera general por la que atraviesan los municipios. De manera que tampoco es cierto que no se hayan manifestado los intendentes. Lo han hecho públicamente. Hay diputados que han recorrido o han tenido la posibilidad de charlar con los distintos intendentes y le han manifestado la necesidad de modificar el artículo de la ley que les permita afrontar algunas erogaciones, por lo menos relacionadas con aquellas cuestiones con los proveedores y demás. Por lo que entiendo yo, debiera intentar hoy propiciar la votación del proyecto que ha salido de la Comisión, independientemente de los dictámenes, que en lo personal considero una interpretación amplia del reglamento, está dentro de las posibilidades, y eventualmente someter a la votación la moción presentada por el diputado Conte. El diputado del Frente de Agrupaciones Peronistas, Leandro Espinosa, luego de la sesión, dialogó con informe parlamentario. Aquí un repaso de esta necesidad del endeudamiento y el por qué lo apoyaron. Sabemos que la situación económica de la provincia no es la mejor porque tiene correlación con lo que está pasando en el país, pero particularmente en la provincia del Chubut han bajado muchísimo los ingresos, fundamentalmente lo que tiene que ver con la coparticipación federal de impuestos y las regalías petroleras, y esto también repercute en cada uno de los municipios y las comunas del interior de la provincia. A esto se le suma una situación de emergencia climática muy compleja, nosotros hemos recorrido del interior, en la meseta la situación creo que es angustiante y es algo que no se ha visto en muchos años, y por lo tanto entendíamos que esta necesidad de poder conseguir de alguna manera dinero para las arcas provinciales, municipales y comunales era algo lógico y fundado en esta baja de la coparticipación federal de impuestos fundamentalmente. Hoy también sabemos que las regalías están pasando por un momento muy duro, el barril de petróleo ha bajado los 50 dólares en un promedio de un año, eso hace que los recursos sean cada vez más escasos, y bueno, en este sentido nosotros fomentamos permanentemente la participación del Estado, el sostén del Estado, de la economía de cada uno de los lugares, y creíamos que era oportuno avanzar en esta decisión. Lamentablemente chocamos contra una oposición realmente poco constructiva, que lo único que buscaban era que esto no salga, que no conocían las necesidades y las realidades de cada uno de los municipios, y desde un escritorio lo único que pensaban era que esto no tenga una aprobación en el día de ayer. Continuamos observando al diputado Espinosa, porque luego de contarnos el porqué del apoyo a este proyecto de endeudamiento, aquí critica muy fuerte la postura del Frente para la Victoria y sobre todo de Cambiemos. Pero también debemos decir que dentro del bloque del Frente para la Victoria hay tres exfuncionarios importantes del gobierno anterior, y en el año 2012, en el año 2014 y en el año 2015 tomaron medidas similares a las que está tomando el gobierno en el día de la fecha. Evidentemente lo que habla es una incongruencia, una falta de coherencia total y no pueden ocultar los hechos que han hecho en otros momentos. Específicamente en el año 2015 tomó un empréstito por 500 millones de pesos para pagar el aguinaldo de ese año. Evidentemente es algo similar a lo que se está hablando hoy en día, con la diferencia de que en estos momentos nosotros estamos buscando que llegue dinero directamente también a los municipios y a las comunas. ¿El Frente para la Victoria o tal vez los más duros del Frente para la Victoria no recorren la provincia, no escuchan a los intendentes? Ayer uno de los conceptos que vertieron, que me llamó la atención, era que no conocían la situación de los municipios. Decían que no sabían cuál era la situación de cada una de las municipalidades, ni siquiera, por ejemplo, algunos diputados de Puerto Madryn, la situación de la municipalidad de Madryn o de ciudades cercanas como el Valle o Pirámides. Los intendentes de Cambiemos, que son en su mayoría de extracción radical, eran también los que estaban fomentando este tipo de acciones. Lo escuchábamos a Ungarato, a Juncos de Esquel, a Juncos de Radatil, y también un intendente que ya no está en las filas del radicalismo justamente por la pelea, en este caso con la diputada Caminoa, el intendente de Lagopuelo, nos planteó lo mismo. Nosotros pudimos charlar con cada uno de ellos. Sería bueno que los diputados de esta casa puedan hacerlo. Sí, debo destacar a Manuel Pagliaroni, que lo había hecho conjuntamente con nosotros, había estado en contacto hasta con los jefes comunales también, pero bueno, fue una decisión del partido, y que nada tiene que ver con lo que está haciendo el partido a nivel, su frente a nivel nacional. Estamos desarrollando lo que sucedió tal vez en una de las sesiones más picantes, con más cintura política, donde se marcó directamente el enfrentamiento en los distintos bloques. Y también se marcó la nueva salida de otros diputados del bloque Frente para la Victoria, como fue el caso de la diputada Viviana Navarro. No se vaya, vamos a una pausa y regresamos con más.